Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En Michoacán, la Secretaría de Política Social Ha otorgado 2.500 vales a mujeres Para realizarse la mastografía en lo que va de octubre ¿En 500? ¿Ese es la novia? Nada más para oficial, o sea ¿Es la novia? ¿No se llega a 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 la novia? Y me parece perfectamente bien Aparte de porque es... Que no nos va a costar nada, es gratuito esto ¿En anterioridad se ha realizado? Sí, yo me los he hecho, sí Yo año con año, gracias a Dios Pero ahorita que escuché que se está haciendo gratuito Por eso vine ahora muy temprano ¿Qué precio tiene aproximadamente? Como de 600 a 800 pesos Siempre nos ha costado En el marco de octubre, mes de lucha contra el cáncer Jesús Salgado Hernández Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 Comentó que desde julio del año pasado Se han realizado 70 mil estudios de cáncer de mama en el estado Esta es una estrategia que sin duda alguna Parte a aguas en la situación de salud, de prevención y de promoción En dicho evento, Alejandro Díaz de León En representación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Exhortó al millón de mujeres que rebasan los 30 años en el estado A realizarse el estudio Para Cuasar TV, Héctor Moreno Gracias por ver el video